Estremeciendo a Caracas José Luis DJ Desde el 23 de enero Disparando música Y dando en el blanco Así que cojan el hilo Y bájenle dos Y borra el beta Y ahora, por si fuera poco ZC es el New Way Y ahora, por si fuera poco Cuatro platos Éxitos 1090 Tu música Y ZC La miniteca del control total Presenta Cuatro platos Al control ZC es el New Way I'll give you fish I'll give you candy I'll give you Everything I have in my head Cuatro platos Cuatro platos Al control Al control El único El único Cuatro platos Al control Luis Rafael El más visto I was walking Through the middle Of town And I said to myself Yeah, what's going on People breaking the law Just to make ends meet People breaking their hearts Just to stay off the street And they're written on the wall For everyone to see what love is the law For everyone to see what love is the law Right there on the street it said Love is the Love is the, 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 love is the law Oh, love, 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 love Love is a love Oh, love, 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 love Love is a love La mejor música siempre suena por ZC, Inviniteca. 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 A nivel nacional. ZC, Inviniteca. 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 ¡Gracias! 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 Los que vieron nacer este mundo ¡El mundo! ¡El mundo! ¡El mundo de Zeta! ¡Zeta! ¡Zeta! ¡C! ¡El Super Show! La miniteca más grande del mundo ¡Gracias! 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 ¡Como chica, you can do no wrong! ¡Mamo, tequila! ¡You see what happens when you say you love me! ¡Mamo, tequila! ¡You see what happens when you turn me on! ¡Mamo, tequila! ¡You see what happens now that I can't stop it! ¡Mamo, tequila! ¡You see what happens when you ask for more! ¡Mamo, tequila! ¡Mamo, tequila! ¡Mamo, tequila! Pekín Siempre te confundes cada vez que quiero saber Dónde te has perdido, que no te puedo ya ni ver Siempre un cuento nuevo que tu abuela o tu mamá Esta vez lo juro, te recordarás de mí Mal, muy mal, te sentirás muy mal Cuando sepas que desde toda la verdad al fin descubrí Tienes por ahí una novia más Ay mi amor, se acabó, no me expliques por qué no te escucharé Ay mi amor, se acabó, no supliques por qué no te escucharé Siempre te he amado conociéndote muy bien Si alguna vez fui tonta es porque yo lo quise ser Siempre te lo dije, algún día te atraparé Y tú que te reías sin el miedo de perder Mal, muy mal, te sentirás muy mal Cuando sepas que ya sé toda la verdad Al fin descubrí, tienes por ahí una novia más Ay mi amor, se acabó, no me expliques por qué no te escucharé Ay mi amor, se acabó, no supliques por qué no te escucharé Ay mi amor, se acabó, no me expliques por qué no te escucharé Ay mi amor, se acabó, no supliques por qué no te escucharé Marta tiene un marcapasos que anima el corazón No tiene que darle cuerda, es automático Pico, puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón Razón en su corazón Siente un golpe en el pecho de ese olor que ya deshace Ha salido el marcapasos entre vísceras y sangre Mírale, coquitos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Juega con todos los niños, desarranca el corazón Se los come con tomate que sin paz Y con una criatura más hermosa que el pequeño marcapasos Marta está ya como loca de manico Oh mio, de manico Oh mio Siente un golpe en el pecho de ese olor que ya deshace Ha salido el marcapasos entre vísceras y sangre Mírale, coquitos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Mírale, coquitos tiene, 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 es idéntico a su padre La miniteca más grande del mundo